Esta temporada de visitantes andamos bien y bueno, esperemos aprovechar esa racha que tenemos fuera de casa. Al igual que el Deportivo, el equipo de Rafa Benítez intenta corregir un irregular comienzo de campaña. Es séptimo en la Premier League a 12 puntos del Arsenal, pero este fin de semana se impuso por 2-4 al Fulham, remontando dos goles en contra. Benítez es un entrenador que conoce muy bien al Deportivo. Nosotros conocemos un poco sus métodos de trabajo, conocemos a Xavi Alonso, a José, a Luis García y a algunos más jugadores del Liverpool. Y yo creo que va a ser un partido muy interesante, muy abierto, muy disputado. Puedo tener algunas ideas y tal, pero así con la convicción de cómo ganar a Liverpool no tengo una convicción muy grande. Sí que creo que es un buen equipo y que se habrán reforzado mucho anímicamente tras la victoria este sábado frente al Fulham, que es el partido al que ya he visto y la capacidad de reacción que tiene el equipo con 0-2 me parece muy elogiable y eso es lo que me preocupa. Sergio Sancionado no ha sido el único que esta mañana no ha podido coger el avión hacia Liverpool. Algún periodista y los padres de Luque tuvieron que quedarse en la Coruña por llevar el DNI caducado. La anécdota ha tenido sin embargo un desenlace feliz y la familia del jugador también estará mañana en Anfield. Ni de la del escenario en el que ayer debutaba, pero aún así se llevó de Anfield un punto que le permite seguir aspirando a continuar en la Liga de Campeones, en la que sigue sin marcar. El empate tampoco le sirvió para abandonar la última posición de su grupo, aunque se mantiene a dos y cuatro puntos del segundo y el primer clasificados, con la ventaja de que jugará dos de los tres partidos bastantes en casa. Salvo este cabezazo de César, que Riz sacaba bajo palos, el Deportivo se dedicó en exclusiva a tareas defensivas, sometido a un acoso constante del Liverpool desde el primer minuto. Lisey y Varo se encargaron de poner en aprietos a la zaga deportivista, y Manuel Pablo y Molina se turnaron a su vez para evitar el gol del equipo de Rafa Benítez. Mauro Silva, que reaparecía en el equipo como titular después de lesionarse hace más de un mes, aguantó en el campo hasta el minuto 10 de la segunda parte, cuando una contractura en el bíceps femoral de la pierna derecha le obligaba a retirarse. Al poco de que Scaloni sustituyese al brasileño, Valerón desaprovechó la segunda y última ocasión para su equipo, que en ese momento pasaba menos apuros que en la primera mitad. La estrategia de Rafa Benítez perdía fuerza y Javier Irureta empezaba a pensar en la suya. Vio que no era la noche de Pandiani y recuperó a Romero para asegurar el empate. Y mientras Ari Alonso intentaba resolver el partido, dio entrada a Fran por Valerón para recuperar a su vez a Luque como delantero. Pero la combinación no resultó y el Liverpool apuró sus últimos minutos, desperdiciando lanzamientos de falta al borde del área. Ambos equipos volverán a encontrarse dentro de dos semanas en Riazor. Fue un partido muy disputado, muy exigente en un primer momento. Los dos estábamos necesitados de puntos y bueno, creo que el empate fue justo porque bueno, ellos más allá de que llegaron más veces, creo que no dominaron totalmente todo el partido. Pues yo creo que lo que hemos hecho bien ha sido mantener un cierto orden durante el partido, no ponernos nerviosos, no recibir un gol, eso es importante fuera de casa y sobre todo en Inglaterra. Creo que son algunos de los valores y el espíritu del equipo ha sido siempre alto. Hemos generado dos o tres ocasiones de gol y bueno, solo nos ha faltado quizá materializarlas. ¿Y en el leve precisamente es eso? Pues eso, no haber marcado el gol, ¿no? Porque creo que la de Valerón y sobre todo César y una otra, nos ha faltado un poquito en el último tercio del campo algo más de profundidad. El equipo está enderezando el rumbo, está cogiendo unas buenas maneras y eso es lo importante. ¡Suscríbete al canal!